Mediante un foro entre las diferentes autoridades de vivienda, con diputados y representantes de cooperativas, se presentó un proyecto de ley el cual pretende beneficiar la adquisición de vivienda en la clase media baja. El proyecto fue desarrollado por el viceministerio de vivienda, en donde se busca crear un sistema cooperativo, en el cual las personas se puedan unir para ser beneficiados con un bono cooperativo que les permita tener mejores condiciones de pago. Esta es una alternativa sobre todo para personas jóvenes que no conforman un núcleo familiar o personas de clase media baja, que por sus ingresos hoy no pueden acceder a un crédito hipotecario individual. En el modelo cooperativo podrían acceder como cooperativa a un crédito global para desarrollar su proyecto habitacional, en el caso de que fueran de clase media, y bueno, en el caso de ciertos estratos como la clase media baja, podrían optar adicionalmente por el bono familiar de vivienda, y el proyecto de ley permitiría que esa suma de los diferentes bonos familiares de vivienda que cada uno de los miembros de la cooperativa con su núcleo familiar recibiría, se haga una bolsa común o una prima que les permita aportarlo para posteriormente sacar un crédito global complementario. El proyecto ha tenido el respaldo de algunas fracciones legislativas, y se espera que mediante esta aprobación se continúe avanzando en la comisión correspondiente. Estos 21 diputados que suscribieron el proyecto realmente tuvieron un trabajo, algunos en el uno a uno, otros en una sesión de trabajo, en las que vieron las virtudes del modelo y algunos aspectos que creían que debíamos blindar mejor, para finalmente suscribirlo el pasado mes de diciembre. Y ahora, bueno, nuestra esperanza es que sea convocado pronto a sesiones extraordinarias, para que pueda ser visto en comisión y seguir su curso en la Asamblea Legislativa. La clase media baja es el 17% de la población general, y la cual no califica para ninguna de las opciones que ofrece el mercado, según lo reveló la última encuesta nacional de hogares.